Se atenderán las sanciones establecidas por la ley para aquellos maestros que tengan más de cuatro faltas, sin importar lo que diga el sindicato. Para ello se está recabando la documentación necesaria para justificar el despido, aseveró Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación en Michoacán. Estamos en proceso de documentar las faltas de los docentes. Es un proceso delicado, largo, que tenemos que ser cuidadosos. La funcionaria señaló que tuvieron complicaciones para levantar las actas y se tuvo que acudir a personal externo. Informó que los docentes tendrán la oportunidad de justificar las inasistencias. Ellos van a tener 10 días hábiles para demostrar a través de constancias firmadas y selladas por sus directores de que no tienen las cuatro faltas. En caso de que no acudan, daremos por asentado que reconocen sus cuatro faltas. Figueroa Zamudio invitó a los 3 mil maestros que faltan por realizar la evaluación a que se registren para acudir a la Ciudad de México el próximo 8 de junio para cumplir con lo establecido en la reforma educativa. Para Cuasar TV, César Hernández.